Jajaja 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 Te puedes dejar puesto un CAI Jajaja ¿Dónde? No se que más luz ahora No, pero un poquito más para arriba aquí Casi se lo quiero la calle arriba Estaba abriendo el El smoke Me siento, soy muy perfeccionista Medio segundo antes que yo Y claro, estaba oyendo el disparador de la escopeta y eco Pero bueno, ¿qué le pasa el sonido? Jajaja Jajaja Y la cosa es que los shugger que te voy a poner No te va a servir por los... Por el tacho Eso no es maverick O sea... No me falta que me lo pongas ahí Si quieres me lo puedes poner hasta detrás ¿Alguien va a jugar en garaje? De la bomba No, esa no es la pregunta Fórmula la bien, Pedro Víctor ¿Quién no juega? ¿Quién va a jugar en garaje? ¿Es una Twitch? Sí, 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 es una Twitch Hay una Twitch, ¿vale? La he roto Ahora silencio, por favor Suerte manco Yo te invitaré en un futuro, bro ¿Qué haces David, tío? Jajaja Intenta romper la... La Claymore Pero él me ve y yo no le veo Por eh... Te vi una Twitch, te vi una Twitch mi huele No puede pasar No puede pasar Nada, han perdido los dos drones Uy, hay un Blitz En la ventana de punto Hay alambres en escaleras No... ¿Jager? Eh... No No, los puse más para... Joder Para el que queme que para otra cosa Si puse uno en A Como si me da el Blitz, por favor El de garaje está dentro, ¿eh? Sí, sí, sí Garaje atando aquí Yo te puedo tirar humos Pero no creo que me lo pueda cargar Ya caen escaleras de aquí abajo Hay uno tumbado Ha entrado, entrado, entrado Joder Me han matado Te he matado yo, tío Está dentro de punto La Twitch Viene a por mí ¿Dónde está el de garaje? Hay uno de... ¡Quién está dando la vuelta! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ayuda! ¡Oh! No está lo de la bomba Ahí lo maté Vale, eh... El Thermite probablemente va a ir por construcción Que se ha... Ha rotado Pero que están viendo mis ojos Hay uno tumbado La hace en escaleras Y otro en construcción Están curándole, ¿vale? Por la mira, la tienes abierta Lo matas ¿Derecha? Derecha de la mira ¿Lo han curado? No, no lo han curado Se está curando ahí detrás Esa mesa, ¿eh? ¿Le está curando? ¡No! 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 Es que no me lo puedo creer, tío Lo que me acaba de pasar Que le he pegado al paredito Y no a la Twitch Tienen un drone y me están spoteando Tienen un drone y me están spoteando En la ventana esa En la ventana esa ¿Se acalmó? ¿Se acalmó? ¿Se acalmó? Eh... No hay nadie más en el bridge, eh? Hay uno, Brenda, se casa Hay un trocito ¿Estaba viendo? Lo estaba rompiendo el culatazo recién Le puedo tirar un impacto, si quieres, si lo sales Lo voy a hacer es tirar el C4 Me he osado Ahora eso no se puede hacer ¿Se ha tirado? Creo que acá hay uno ¿Se ha despeñado a alguien? ¿Se ha despeñado a alguien? ¿Se ha despeñado a alguien? No ha buscado al avión Si Si Está en conducción Si Está abriendo el castillo Le doy una bala y me lo cargo Nada, con que aguantarlo ya está Si no puede ni entrar por ahí trago Le he tomado Le he tomado, esta tomado Mátalo, no viene ahí No puedo, porque esta a cárcel Ya está Le detos baja Ya está, no sé qué es ¿Ahora dónde? Me gusta el órix este ahora Van a abrir túnel He visto a alguien pasar, creo que es Thatcher Sí, Thatcher, abren túnel, chicos Vale, 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 yo tengo, tengo, tengo Pulsar Vale, hay dos Pores caídas de Main ¿Cómo han abierto Taku? ¿Con Ivano o con Termin? Y tú eres el Otaku Buah, están poniendo todo ¡Oh! Lo he cargado, mira ¡Me cago en mi p***! Hay uno en la hatch de cocina Injuro a alguien, injuro a alguien ¿Muerto? Creo que era Ivano Seguramente ¿Hay otro más ahí, Sara? ¡Ay, que hay Pulse! ¡Ay, Pulse! La noche viene así, viene con esta suerte Estoy teniendo el juego vertical hoy Yo no sé qué m*** ha pasado Con la As antes igual Otra p*** m*** igual me ha pasado Fuce va a abrir bar de motos O sea, hatch de motos Bar de motos Me está androñado Otra p*** ¿Alguien se ha tirado? Eh, rompen el castle de Main Plantando, plantando Plantando en B Sí, sí En pasillo está el Jackal ya, abajo La tengo, puedo desactivar, eh, desactivo Muerto Jackal Desactivo Le tengo en Main, le tengo en Main Escalera, sí, está bajando Me quería fucear el cabrón ¿Ya está? Voy a jugar al Call of Duty y se acabó Porque está claro que si haces cosas verticales E intentas ser un poco más inteligente No sale Podemos ver la Red Bull Igual me hago un stream de la Red Bull Vale, molería A mí las botellas de gallos me parecen graciosas Pero está guay Lo que pasa es que sí que verá que solo veo la española, ¿no? Eh, yo le dejo en chaquetas O maletas No sé cómo lo llamar Chaquetas Hay un poco de bien Ah, bueno, salió Rook En cocina Vale, salió de cocina De momento no parece que tengan kate Dominic, ahí vamos, un poco tenteados Ni han abierto arriba No lo sé Oscar, creo que más derrotas que wins pero no lo sé ¿Está abajo? Sí, sí Sí Y la ventana tampoco se ha hablado Ahí me cubre el pasillo mientras bicho He puesto un buen fin, ¿eh? Dejame que me meta y está bien ¡Circula! ¡Aprovisame, te mando finca! No soy gas, no tengo recoil, me da igual No, pero para que... Abro, tanque ya La has abierto ya, vale A punto Abro la otra, ¡ah! ¡Está super! ¡Eh! ¿Abrieron el túnel? Lo tengo, fuz Que justo mientras ponías la Claymore te venía a un tío Y abro el túnel Voy, voy Yo estoy en bomba, ¿eh? Vale ¿En qué bomba? Me dropeo ¿Dónde está el Rook arriba? Cocina, cocina el Rook ¿Cocina? Sí, sí, el Rook, cuidado Dejad Eh, escaleras Fácil es jugar con la Asis, ¡muy fácil! Yo tengo una trampilla, no os preocupéis Yo tengo miedo ¿Eh? Tienes pañales Para la otra bomba Se da en cartilla Arrodillado Ahí arrodillado Mátale de un Tatcher, a ver, y se lo tiras a la cabeza Ah, mierda, está recargado Me he convertido en lo que jugué a destruir, ¿has visto? Me he metido un punto, los mato a todos y ya está, y plantamos Es muy fácil jugar este juego Con As Guarro Mira, mira ¿No te crees? Bueno, agradece que sea lata y no papel o algo de eso Me he metido al día Eso es de un día, solo, en planes de hoy Ah, joder Nada, es de un par de semanas, no sé Empecé a ir recoleccionando Así cuando le pego un porrazo a la mesa Suenan, en plan, todas las latas ¿Y el sponsor? ¿Qué sponsor? Pues me han contratado un par de gente para sponsorizar ¿Quién era el sponsor? No todo plato, todo Enrique era, ¿no? Enrique, es la hostia Cuando le pego un golpe a la mesa y están todos los platos Y... En el Rainbow es que nos enfada mucho Pero cuando jugamos al LOL Fuera la risa Hay una Libby Medusa ¿Esa qué es? Trampilla y cocina hasta el top No me lo sé, tío Hay menos ahí en Capri En esa zona, han puesto algo Alarma Han reforzado la hatch Miradís, han reforzado la hatch Buah No Pero está justo en la puerta de bomba, eh Yo diría que vaya hasta el túnel Abrir de vuelta, ¿eh? ¿Qué será? Sí, sí, va Sí, va Muy bien Muy bien Chaqueta sin nadie ahora mismo Corre He llegado con caer la trampilla, chicos No puedo abrir aquí Voy, voy, voy Ahí está hecho, ahí está hecho Ahí está hecho Sí Limpio para que no haya nadie Vale, puedes entrar Ojo C4 es por esto ¿Planteamos aquí o no? No Fácil es este juego, tío Hay una melusi Es lo único, pero Hay escaleras otra vez Es mi punto débil Ya está, ya abro, ya abro Te odio, te odio Te odio Qué está ganado esto ya, Dios Me he tiqueado, pero... Vale, uno en pasillo Cuidado, Sara, ¿eh? Puerta Está ahí en la puerta, eh Está en la puerta Tírate, pájaro, tírate ¿Qué puerta? Eh... Coño, del punto doble Puerta doble de capilla Sí A la izquierda, lo tienes Córtale, predictor Y que Sara plantee, ya está Corta, 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 corta Vale, estoy cortando, estoy cortando Está en L, está a tu derecha Sí, 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 lo oigo la mía Te digo si va por... Ya está, ya está Ya está, ya está Juega a Sash Y te metes a punto las nueve veces Como te sale a los cojones Es que es de risa este personaje La hiciste atropeada, eh, también te comento Uff